El Aragazar, Gaby de Perú, señoras y señores, gracias a la mayor, vamos 2019, otra canción mi amor, Luisa Villegas y expresa Rocío Ropas, vamos, vamos, yo soy de Junín. Gracias. Yo soy de Junín, por mi lado, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. La desde junín, por mi lado, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. El Perú El Junio es el universo El Junio es Bolivia En esta tierra donde se equilíbete con chicas En esta tierra donde se equilíbete con chicas Escuchemos, diga más Las cositas son de amores No me importa, no me extraño ¡Escucha! Cuidándote, yo me llamo en los canciones Y me conmigo Cuidándote, yo me llamo en los canciones Y me conmigo ¡Escucha! Lucio Villenas, Ando y Esforza, Reciro, Nascaldelón Ayordomo 2019 ¡Dueve! ¡Dueve! ¡DueveLE! Arriba mis hermanos De Cantuamayo De Guayre Juli Walguas, Juan Gallo Terma De Cantuamayo Eso, gracias por los aplausos